La actual represión que ejecuta tan brutalmente el Estado de Israel en contra del pueblo palestino que está protestando en la frontera en forma pacífica, pero que sin embargo es agredido en forma violenta, muy criminal, es un coletazo del desesperado. No es del fuerte. El fuerte no actúa de esa manera en contra de un pueblo que está desarmado y que protesta pacíficamente. Esta es la desesperación del final. El Estado de Israel ve cómo la economía norteamericana ya no puede sostener sus tropas de ocupación afuera, no puede sostener sus tropas de ocupación en Siria y por lo tanto el futuro que le depara es que no podrá tampoco seguir sosteniendo las empresas criminales que hace el Estado de Israel, la ocupación y el bombardeo constante de sus pueblos vecinos. De modo que lo que se ve aquí es que hay una verdadera estampida a nivel de gobierno en el propio Estado de Israel. Hay muchos. El general Gantz, por ejemplo, ex agentes del Mossad, que están derechamente mencionando que el Estado de Israel podría no existir dentro de 15 años si es que se siguen manteniendo las mismas políticas. En definitiva, lo que le están diciendo a su propio gobierno es que tienen que entrar en negociación sí o sí con el pueblo palestino si es que quieren subsistir y sobrevivir en un Medio Oriente donde ellos son el extranjero agresivo, el ocupante y en ningún caso el buen vecino. En la actual política del Estado de Israel, aún cambiando, va a ser muy difícil cerrar las heridas que ha dejado. De modo que yo creo que lo que le depara al Estado de Israel es disolverse. Y de todas maneras, no va a poder seguir actuando como el matón del barrio en contra de todos los vecinos que en este momento ellos cuentan con el apoyo incondicional de algunos de los vecinos que están al margen también de los propios pueblos árabes. El Estado de Israel goza de la protección de Estados Unidos, pero también goza de la protección de Arabia Saudita, la protección de los Emiratos Árabes y también las excelentes relaciones que le sirven de protección con el Estado de Qatar. Pero tanto Arabia Saudita como Qatar y como los Emiratos y el propio Bahrein no van a poder seguir manteniendo el poder económico que ellos tienen en el marco del Medio Oriente. Arabia Saudita, por primera vez en su historia, en los últimos dos años, ha presentado déficit fiscal. El propio Estados Unidos, con la creación del PetroJuan, que solo en un día tuvieron una transacción de 6 billones de dólares, los dólares peregrinos se están viniendo abajo y ya el propio Estados Unidos tampoco se va a poder sostener a sí mismo. Se pueden inaugurar muchas guerras producto de esta situación, porque Estados Unidos está actuando como una fiera herida, pero el Estado de Israel va a empezar a actuar como una fiera abandonada. Aquel tigre y león que creía ser en Medio Oriente, pero que ya no tiene garra, ya no le quedan uñas. El Estado de Israel, a mi parecer, no pasa de 15 años más. El Estado de Israel, a mi parecer, no pasa de 15 años más.